Hola, buen día, vamos a resolver ahora este ejercicio que es la parte B del ejercicio 32 que en realidad es sencillo, es más cortito que el anterior el anterior era un poco complicado con las idas, las vueltas, los cambios de base este tendría que haber sido el primer ejercicio para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de isomorfismo y de transformada inversa, así que vamos tranquilitos ahora acá tenemos un vector x1, x2 que lo voy a llamar x, un vector de dos componentes, pertenece a R2 y acá otro vector de dos componentes reales, y1 e y2, y2 minúscula, que es el vector y mayúscula también perteneciente a R2, a mí me dicen que busque la inversa de este isomorfismo yo puedo confiar en que si me dicen que es un isomorfismo, está bien, es un isomorfismo y va a tener inversa, si a mí me piden hallar la inversa de una transformación y no estoy seguro si es un isomorfismo, quizás termine buscando algo que no existe o sea, la transformada inversa es una transformación, transformación inversa, perdón tal que si yo la alimento con este y obtengo el x pero no de toda transformación lineal no existe la inversa, solamente de aquellas que son isomorfismos bueno, acá me aseguran que es un isomorfismo, como esto es cortito, vamos a verificar vamos a verificar si es realmente un isomorfismo, viendo si es monomorfismo y si es epimorfismo fíjense que nosotros salimos de un conjunto B que es R2 y llegamos a un conjunto W que es R2 salimos del vector x y llegamos al vector y esta es la transformación nos están pidiendo esta otra, T-1 tal que T-1 de y sea igual a x bueno, primero veamos si es monomorfismo si es mono y epimorfismo, entonces es iso para esto, nosotros teníamos que verificar que el núcleo de la transformación era igual al cero del conjunto de partida, o sea el cero, cero ¿cómo hacemos? por definición del núcleo teníamos que igualar estos dos a cero, cero decimos que el transformado de un x que pertenece al núcleo es igual a cero, cero directamente esto es igual a cero y esto es igual a cero y armo un sistema de ecuaciones si resuelvo esto que ya está, que me dice que x1 vale cero y que x1 es igual a x2 igual a cero yo veo que la única solución, esto es un sistema compatible determinado la única solución es cero, cero o sea que, ¿es monomorfismo? sí porque la única solución de este sistema igualando esto a cero y esto a cero es el cero, cero bueno, ahora nos falta saber si es epimorfismo yo podría buscar la dimensión de la imagen y ver que la dimensión de la imagen coincide con la dimensión de este como la dimensión, la imagen está incluida en W si sus dimensiones son iguales la imagen coincide con W eso define que sea un epimorfismo que la imagen de T coincida con W que es R2 basta saber que la dimensión de la imagen la dimensión de la imagen de T es igual a 2 hay dos formas de hacerlo una es buscando una base voy a tomar un genérico de la imagen lo voy a hacer rápido acá porque de paso hacemos un repaso esto es x1, x2 no, x1 menos x2 descompongo esto y me queda x1, x1 más cero menos x2 lo separé en dos de manera que si yo sumo estos dos los compongo obtengo aquello bueno, a ver esto sería x1 por 1, 1 más x2 por cero menos 1 una base de la imagen base de la imagen de T es este vector junto con L que son Li obviamente si son base si no hubiera dicho una barbaridad y veo que son Li conclusión la imagen tiene dimensión 2 hay otra forma de hacerlo mucho más rápida y es con el teorema de la dimensión yo sé que la dimensión la dimensión del núcleo de T más la dimensión de la imagen de T debe ser igual a la dimensión de B la dimensión del conjunto de partida B que es este es 2 la dimensión del núcleo si yo calculé el núcleo es 0 así que no tengo otra que la posibilidad de que la dimensión de la imagen sea 2 ya con eso con esto hubiera sido suficiente bueno ya sabemos que es que es un monomorfismo que es un epimorfismo por lo tanto es un isomorfismo seguimos seguimos adelante ¿si? bueno a ver vamos a hacerlo de una forma bien bien tranquila y después también con matrices lo vamos a hacer si yo digo que y1 es igual a x1 y que y2 es igual a x1 menos x2 esas son mis ecuaciones correspondientes a esta transformación si yo despejo de acá x1 y x2 voy a tener la expresión para esto o sea si yo despejo x1 y x2 en función de y1 e y2 ya está ya lo tengo yo sé que x1 es y1 o sea que el primer la primer componente o la primera expresión de la transformada inversa transformación inversa es y1 ahora ahora sustituyo esto acá y me queda que y2 es igual a y1 menos x2 despejo x2 me queda que x2 es igual a y1 menos y2 y ahí tengo la otra expresión y1 menos y2 bueno ya está lo que me pedía esto es la transformada transformación menos 1 de y1 y2 la solución del ejercicio no se apure vamos a hacer un repaso sencillo liviano de otros aspectos de esto vamos a hacerlo matricialmente porque es muy fácil a ver si yo quisiera trabajar con matrices matricialmente yo voy a buscar esta matriz y para esta otra necesito la inversa y obviamente la expresión que me quede de hallar esta tiene que ser coincidente con esta si no me equivoqué bueno la matriz A ¿cómo la calculo? tengo como dato esto busco el transformado de el primer elemento de una base canónica lo pongo como columna el transformado del segundo elemento de la base canónica lo pongo como columna muy bien el transformado de 1 y 0 en x2 1, 0 ¿qué es? 1, 1, menos 0 o sea 1, 1 después es el transformado de 0 en x1 y 1 en x2 es 0 0, menos 1 menos 1 0, menos 1 muy bien por lo tanto mi transformada de x es a por x esta matriz perdón esta matriz a por el vector x1, x2 necesito necesito la inversa esto es igual ahí busco la inversa de A lo voy a hacer chiquitito acá a un costado miren yo tengo 1, 0 1, menos 1 y voy a poner acá la matriz identidad y voy a operar de manera de obtener acá la identidad digo a la fila 2 le resto a la fila 1 me queda 1, 0 1, 0 esto menos esto es 0 esto menos 0 es menos 1 esto menos 1 y 1 ahora ya multiplico toda la segunda fila por menos 1 para que me quede positivo y me queda 1, 0 1, menos 1 justo coincide la matriz con su inversa no me preocupo yo sé que A A a la menos 1 o la inversa de A es 1, 0 1, menos 1 la transformación lineal inversa será esta A a la menos 1 por Y ¿de dónde sale esto? ya camin de pre-multiplicar esto poner A menos 1 por A por X igual a A menos 1 por Y esto se convierte en la identidad la identidad por X es A menos 1 por Y justo esto bueno no hay mucho para elegir ahí 1, 0 1, menos 1 y 1 y 2 si hago esta multiplicación fila por columna me queda y 1 fila por columna me queda y 1 menos y 2 lo rectifico lo pongo horizontal y 1 y 1 menos y 2 que es justo justo la misma expresión que tenemos acá ¿estamos? o sea que de una manera o de otra voy a llegar a lo mismo cuando yo tengo matrices de 3 por 3 o más grandes trabajarlo de esta manera despejando así es más difícil me conviene verlo como una expresión matricial multiplicar por la inversa bueno a ver un último detalle si yo tenía una función inversa y la componía de componía de le metía dentro de la función esto me daba X ¿se acuerdan? en funciones la composición de una función con su inversa me daba X ¿si? la función identidad ¿qué me dará si yo compongo T de X1 X2 en la inversa? ¿si? o sea hago esto sería así T compuesta de T menos 1 en su inversa bueno hay que meter estos dos ¿ven? T el resultado de T hay que meterlo acá sería vamos a hacerlo en paso Y1 Y1 menos Y2 ahora Y1 ¿qué es? X1 Y2 ¿qué es? X1 menos X2 entonces tengo Y1 X1 menos Y2 menos X1 menos X2 acá me queda X1 y acá X1 menos X1 se cancela menos menos X2 me queda X2 la composición esta me da el vector X antes era una variable ahora es un vector X ¿está? bueno se puede hacer algunas cosas más pero tampoco hay que pasarse de vueltas o de rosca con esto hasta el próximo ejercicio